El gobernador de la provincia, Carlos Víctor Zambrano Landín, junto al director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Oro, Marco Zumba, mediante rueda de prensa, hablaron sobre el tema de la vía Santa Rosa-Y de Corralitos. La rueda de prensa realizada por el ingeniero Marco Zumba, director del Ministerio de Transportes y Obras Públicas del Oro, junto al gobernador de la provincia, Carlos Zambrano Landín, fue con el objetivo de aclarar que la obra de la vía Santa Rosa-Y de Corralitos no está culminada. Tenemos que informar a ustedes, señores periodistas, a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, de una supuesta entrega de obra que realiza la prefectura a la ciudadanía de la provincia del Oro, de la vía Y del Cambio-Y de Corralitos-Santa Rosa. Nosotros queremos ratificar el compromiso gubernamental de entregar obras íntegras, integrales. Zumba indicó que el prefecto del Oro, Esteban Quirola, debe rectificar, pues no se ha inaugurado dicha obra, además de que no está finalizada y que la misma le pertenece al gobierno nacional. Nosotros queremos solicitarle al señor prefecto que rectifique esta información que ha vertido a los medios de comunicación y a la colectividad en general, ya que la obra es del gobierno nacional, construida a través del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, obviamente con la contratista que es la empresa pública envial de la prefectura. Por su parte, el representante del Ejecutivo, Carlos Zambrano, expresa que a su despacho le llegó un oficio a él, donde el prefecto le pide disculpas al presidente, haciendo la aclaración de que envial no ha inaugurado dicha vía. Marta Contento, Noticiero TV Oro.